El Señor es mi pastor, nada me faltará Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor Y para que la tengan vida 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 ¿Sabías que? La liturgia en este tiempo de cuaresma está marcada por túnicas y vestimentas púrpulas La misión de gloria y el aleluya En la celebración de la Santa Eucaristía Esto es debido al tiempo de la penitencia Así es, hermanos Y bueno, tenemos consejos prácticos Nosotros decimos consejos prácticos Tenemos que estar también en este tiempo de cuaresma Habla del ayuno corporal y el aleluya Así es Y sobre todo consejos pequeños Que nos van a hacer que nos van a enseñar Hermano Misael Vamos a ver Vamos a ver las prácticas corporales Por ejemplo, en nuestro hogar ¿Qué podemos hacer? Una de las... Bueno, por ejemplo, abstenerse de las comidas Pero es bien importante Lo que uno se abstenga Pensar en qué va a hacer Con lo que uno se abstiene No pensando en lo económico Sino en otras personas En otros hermanos que no tienen Entonces, lo que yo no consumo Pero tratar de que otros hermanos lo consuman ¿Verdad? Porque la idea es O sea, el objetivo de la iglesia Pues es que nosotros Como hermanos Como cristianos Miremos al hermano como Jesús Pues a Jesús en cada uno De todas las necesidades ¿Verdad? Pero a veces nosotros ahorramos Nos ahorramos Pero es porque nos queremos ahorrar Pero para hacer otras actividades Para comprar otras cosas Pero no Pensando en el prójimo Exactamente Y más que tú En este tiempo Pues es para eso ¿Verdad? Para ver las necesidades del otro Así es, hermano Tocó un punto bien importante Que lo que nosotros nos vamos a extender Por ejemplo, en la casa Es muy fácil, hermana Elisa Para nosotros que somos amas de casa En la cocina Tener bastante cuidado con esto Imagínense Facilísimo Por ejemplo Un consejo práctico es Tomar menos de las comidas Que más nos gustan Aquellas que saboreamos Y que decimos nosotros Esta es mi comida favorita Bueno Dejarla Y como dice el hermano Misael No dejarla ahí Que se eche a perder O dársela a las mascotas Sino compartirla Con el que más necesita Por ejemplo Otro consejo Que me llamaba la atención En este tema Es que nosotros podemos A veces hacemos meriendas Desayunamos Luego comemos frutas Entre comidas Entre comidas Entre comidas Almorzamos Que una gelatina Que hoy compré pastel La tacita de café A las 3 de la tarde El refresco Entonces Esas comidas Entonces quitarlas Y compartirlas O el dinero más bien Porque de repente El dinero que Vamos a comprar Una bolsa de pan Nos decimos Entonces verdad Hay que regalarlo Darlo Compartirlo Compartirlo Esa es la idea Ese es el objetivo Pues Y eso es que estamos llamados ¿Verdad? Como nosotros Que nos llamamos cristianos Pues verdad Y entonces Pero a veces nosotros Solo pensamos En nosotros mismos Y no pensamos En los demás ¿Verdad? Y en este tiempo Pues Siempre he escuchado Ahorita yo En todas las reflexiones De que Hay que ver A Jesús En todos los demás hermanos ¿Verdad? En aquellos Que no tienen que Que vestir Que no tienen que comer Que no tienen que calzar Tantas Tantas necesidades ¿Verdad? Entonces Nosotros como cristianos Pues tenemos que Que demostrarnos ahí ¿Verdad? Hacer la diferencia No solo estar En la iglesia Estar en el compromiso De la iglesia No Si es que tenemos Ver las necesidades De la hermana Así es ¿Verdad? Y bueno Otro consejo Por ejemplo Para los jóvenes Que nos escuchan Hay muchos jóvenes En la escuela de pastoral ¿Verdad? Y en los diferentes movimientos Y algo que Que toca en esta cuaresma Evitar escuchar música En la radio Todo el día No es que está mal Que escuche usted Una hora Dos horas No sé Que mida el tiempo Pero todo el día A veces nos sobrepasamos Evitar la televisión Y algunos videos ¿Verdad? Que no nos llevan A nada bueno Y que lo intercambiemos Es un autosacrificio Que lo intercambiemos Por leer la pasión de Cristo En la Biblia O en el misal ¿Verdad? Otro consejo Por ejemplo Sería rezar el rosario Un rosario extra Si rezamos en la noche Bueno hacerlo en la mañana O al mediodía Es algo extra Eso es un ejercicio Ya espiritual Si porque La verdad es que Hay muchos hábitos Que nosotros tenemos Y son costumbres Y que en este tiempo Estamos llamados A ir bajando O cortando Muchas actividades Que nosotros hacemos Que de repente Hasta son Dañinos A nuestra salud Por ejemplo Escuchar tanta música Y de repente Con volumen Tan alto Pues eso nos perjudica A nosotros La parte de la audición ¿Verdad? Y así Como decía la hermana Con asuntos De ver tanta tele De ver tantos programas Que sinceramente No nos llevan A nada bueno Por verdad Especialmente las novelas Las telenovelas Hacer una abstinencia De ver novelas Sí Claro porque A veces las novelas Hay muchas cosas Que de repente Nosotros miramos A muchos adolescentes Haciendo cosas Y nos preguntamos ¿Y de dónde sacó esto? ¿Verdad? Pero no nos fijamos En el tipo de programas Que están viendo Pues entonces Yo también Esos son Unos consejos Para ir Para ir moderando Pues ir cambiando De actitudes de vida ¿Verdad? En nuestro hogar Así es hermano Y bueno Ahora Esto es en cuanto A lo corporal A lo externo A lo que se puede ver Pero En nuestro corazón ¿Verdad? También Hay un ayuno Espiritual O interno Que nosotros le llamamos ¿En qué consiste Hermana Elisa? Ya cuando hablamos De lo interno Estamos hablando Dice de De abstinencia De todo pecado mortal ¿Verdad? Usted sabe que Pecamos con todo Con la vista Con esta lengua Que es lo que más Afecta ¿Verdad? Es el órgano Más fuerte que tenemos Y que afecta a los demás Se dice que Una de las cosas Importantes es No conversar Más de lo necesario En vez de ello Diré algunas pequeñas Aculatorias En todo el día Y nosotros hablamos 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 en bien Hablamos en mal Y hablamos todo El santo día A veces nos proponemos No voy a hablar No voy a hablar más Hoy sí que ya Cero chismes Decimos nosotros Los cristianos Y cuando menos acordamos Estamos No me diga ¿Qué más? Y seguimos ¿Verdad hermano Misael? Bueno los hombres Yo creo que son menos ¿O no? Yo creo que ahora es pareja No yo pienso que 50 y 50 Sí Siempre Vamos a lamentar Siempre tiene uno Muchas conversaciones Y a veces Más dañinas Pues a veces Porque uno Casi comúnmente De quien habla Es del género De la mujer ¿Verdad? Y entonces Y habla tantas Palabras que no se deben De decir Y muchas cosas ¿Verdad? Yo creo que Eso también hay que ir Lo absteniendo ¿Verdad uno? Porque Sinceramente A veces nosotros Nos dedicamos más A hablar de A veces de Las mujeres De otras De tantas cosas Sí, ese es el problema Hablar mal del otro Y nos olvidamos De un ser más importante Pues que es nuestro creador ¿Verdad? Y yo pienso que Que hay que Hay que ir moderando Pues nada más Que es un proceso Ya sabemos ¿Verdad? Porque nunca podemos Hacer las cosas Decir Ya hoy No hago esto Cuando de repente En el otro momento Lo estoy haciendo ¿Verdad? Eso es Pero Pero si Vamos a ir cambiando Y a eso nos llama Pues este tiempo ¿Verdad? Es que para eso es hermana Para hacer El sacrificio Pues El propósito de enmienda Sí Es decir Bueno Comenzamos la cuaresma Mi meta es esta Y luchar por aquello Exactamente Porque aunque Dios Le quiera ayudar a uno Pero si uno No pone su parte Es bien difícil Exacto Poco a poco Como dice usted Por ejemplo Uno de los frutos Del Espíritu Santo ¿Cuál es? Dominio de sí mismo Y eso es lo que nos cuesta Dominarnos Porque la verdad Que muchas veces Por el cansancio Por el afán Caminamos a Como quien dice A la defensiva Nos dijeron una cosa Y respondemos Respondemos cuatro ¿Verdad? Pero este tiempo Pero este tiempo Por eso la iglesia Sabia y nos equivoca Nos da cada tiempo Porque en uno de esos tiempos Vamos a ir cambiando Vamos a ir cambiando Sí, ¿verdad? Entonces Pues es difícil cambiar Una persona De un solo golpe Como decimos Pero podemos ir cambiando ¿Verdad? Poco a poco Así es O sea El objetivo es ir mejorando Pues ¿Verdad? Poco a poco Porque fíjese que nosotros Quien más Nos perjudica Es el temperamento Pues nosotros a veces El temperamento Por nada Por nada Y andamos con el temperamento Andamos con la Como decimos nosotros Con la aguja arriba ¿Verdad? La temperatura Bien elevada ¿Verdad? Entonces Y por nada Pues son cosas Que tengan una justificación ¿Verdad? Entonces En este tiempo Es bien importante También eso Pues ir controlándose Esos temperamentos ¿Verdad? Pero hay una manera Bien importante Para hacerlo ¿Verdad? Y eso ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Verdad? Para ¿Cómo controlarlo? ¿Quién nos puede ayudar? Aquí solo Dios Y a través de la oración Así es Y la Ayúdense que te ayudaré Y la práctica De las virtudes Y buenas obras Cambiemos todo eso malo Por una obra buena Por ejemplo Tener paciencia Ofrecerse para hacer un favor De repente Hay hermanos En nuestra parroquia Fuera de nuestra parroquia En otro lugar Que necesitan un favor Ofrecerse Así está ganando Entonces Esa Las cosas malas Convertirlas En virtudes Ajá Y las buenas obras ¿Verdad? Esto nos ayudará A llegar a la Pascua Muy bien Y resucitar con Jesús Es que de esa manera Es que vamos a llegar Exactamente Pero si nosotros Empezamos No puedo Jamás Tener esa esperanza De que podemos cambiar Y que podemos ayudar Y en pequeñas cosas No le estamos pidiendo ¿Verdad? Que usted Hoy Mañana Vaya a hacer una gran obra De caridad Que la pasen por todos los canales De televisión Por todas las radios No Es en su corazón ¿Verdad? Que puede ayudar Hermana Exactamente ¿Verdad? Hay muchas virtudes buenas Que podemos practicar Hermana Por ejemplo La humildad Que se ha perdido tanto Ser generoso Cuando alguien va en la calle Saludarlo Con buena cara Un saludo Le puede cambiar el día A una persona A una sonrisa Le puede cambiar ¿Verdad? Entonces yo pienso Que en este tiempo Pues hay que ir cambiando Todo ese tipo de actitudes ¿Verdad? Y que Pero eso se hace A través de un proceso Y siempre con Con la ayuda de Dios ¿Verdad? Con la mirada Puesta en Jesús Porque ¿Verdad? Para esto La iglesia católica Es tan rica En tradiciones ¿Verdad? Y todo eso Lo vía cruz Y para eso Para reflexionar ¿Verdad? Tenemos la oportunidad De hacer eso vía cruz Y muchas personas Realmente yo Las admiro mucho Porque cuando ellas Se ponen de rodillas Es por un sacrificio Es por alguien A veces uno dice Esa persona Solo de rodillas Y no cambia Si a veces No es por ella misma Es por otra A tal vez es por mí Entonces tenemos Que ¿Verdad? Que ser humildes Ser humildes Y sacrificarnos En este tiempo ¿Verdad? O sea que el sacrificio Que nosotros hagamos Pues que tenga un propósito Y que ese propósito De frutos ¿Verdad? Porque ese es el objetivo ¿Verdad? De que dé frutos Porque a veces nosotros A veces andamos Solo porque nos miren ¿Verdad? Solo para que venga 2772-4452 Que se inscriban Tenemos un sorteo Así que lo vamos a hacer Antes de terminar Este programa Y esperamos Que pues se apunten ¿Verdad? Todos los hermanos Ahí que están 2772-4452 El número está apareciendo En sus pantallas Y usted pues ahí Puede llamar ¿Verdad? Entonces Continuando con esto Era un pequeño Ahí ¿Verdad? Pero nosotros Tenemos que ser Dice en la Biblia ¿Verdad? La sal Ese sabor Para la otra gente Hay gente desanimada En este tiempo ¿Verdad? Gente que se encuentra Con depresión Gente que tiene Mucho problema ¿Verdad? Todos tenemos problemas Uno más que otro La gente que se quita la vida Exactamente De ser ese sabor ¿Cómo es posible Que no vamos a hacer nada Cuando un joven Nos dice Yo ya no quiero vivir A sus 16 años A sus 14 años No aguanto a mi mamá No aguanto a mi papá Entonces ser sal Para esos jóvenes Todo eso hermanos Hay tantas cosas Que hacer La iglesia necesita tanto Hablando de esto ¿Verdad? Quiero felicitar A la infancia Y adolescencia De nuestra parroquia ¿Verdad? Se han encargado Estos dos días De esta semana De evangelizar A los centros educativos Y también Sé que el movimiento ¿Verdad? Se han lanzado A misionar En las comunidades De nuestra parroquia Eso es muy bueno Hacerlo en este tiempo Aprovechar para hacer Buenas obras Ahorita también En la parroquia Se está A través de los delegados De la palabra Ahorita se está En todos los Bueno, las colonias En los sectores De nuestra parroquia Se está haciendo La celebración De la palabra De una manera Bien práctica Para evangelizar Por si también Se le hace El llamado A todos los hermanos Los que no han asistido De repente Por una u otra razón Nos van a la celebración Hoy se está celebrando En todos los sectores De nuestra parroquia Llevamos con la Santísima Trinidad Así es, ¿verdad? Bueno hermanos Vamos a irnos Con un Sabías Que otro más Tenemos para hoy Y mientras Llame, llame Porque entonces Nosotros nos vamos a tener Que llevar ese regalo Yo creo que yo me llevo Ese regalo Si no quiere llamar ¿Verdad? 2772-4452 El teléfono está apareciendo Aquí en sus pantallas Nos vamos con otro Sabías que? Ya regresamos ¿Sabías que? Existen tres reliquias de Cristo En una iglesia de París, Francia La corona de espinas Un fragmento de la Cruz del Calvario Y uno de los clavos Que sirvió para fijar A Cristo en la Cruz Por amor de su nombre Su nombre Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Así es hermanos Bueno, estábamos ahí Viendo los patrocinadores Pero también Queremos mencionarlo ¿Verdad? Se escucha bien Agradecer Porque estamos contentos Con que estas personas Nos ayuden Porque a través de ellos Es que este programa Llega hasta su hogar Entonces Con mucho gusto Le vamos a dar lectura Hermana Elisa Bueno, está el primero Que es Juan Ángel Disco De la Clínica Dental Disco Concepción Gómez Tieta Capriza Francisca Suárez De la Ferretería El Ahorro Cálculo tutorial Del ingeniero Fernando Geckel Díaz Tenemos también Altair Hernández María Teresa Velázquez Doctor José Adrián Chavarría Agua hidropura De Rodolfo Y Fernanda Ruiz Geckel Vidrería Villaza Crisol Preunic Centro Nuestra Señora De la Merced Centro de la Caridad Centro Santísima Trinidad Centro San Pedro Apóstol Centro María Reina Los Apóstoles Fainez Bailo Chod Fundación Crip Ramón Ramírez Y Familia Guerrero Godoy Estos son los patrocinadores Que ellos son los que echan Un palancazo Para que este programa Lo pueda llevar a cabo Y invitamos ¿Verdad? Invitamos a nuestros hermanos Que están en casa Que se quieran sumar A esta buena obra ¿Verdad? Usted sabe que Aquí pues Con lo que usted Tenga esa voluntad Bueno Se puede abocar A cualquiera de los hermanos Que siempre pues vienen Todos los martes De seis a siete ¿Verdad? Entonces O en nuestros centros También Ahí Usted puede dar su colaboración Y con mucho gusto Se hace llegar Exactamente Así es hermanos Y bueno ¿Qué pasa? Con el sorteo Estamos esperando Ya estamos listos ¿Verdad? Para que la gente Nuestros hermanos En casa Puedan llamarnos ¿Verdad? Un regalito Así es Un pequeño obsequio Que con mucho gusto Les traemos Así es hermanos Y ya para la conclusión ¿Verdad? ¿Qué consejos Le darían ustedes ¿Verdad? A esos hermanos Que están ahí Que dicen Bueno Cuaresma Quieren pasar Que sea toda la vida Y nada de resurrección ¿Qué consejo darían? Bueno La verdad que Cuaresma Clarito lo dice Son cuarenta días Son cuarenta días Que vamos a hacer lo posible Por estar en abstinencia Por hacer muchas cosas Que nos afectan ¿Verdad? Tanto vida personal Como familiar Pero la invitación es A pasar esa cuarenta Y resucitar Pues no quedarnos En penitencia Todo el tiempo ¿Verdad? Con el dolor Con el sufrimiento Con la pasión de Cristo Sino pasar ese paso Hacer ese paso Llegar a ese paso ¿Verdad? Y resucitar Bueno Para mí En este tiempo Pues uno de los consejos Que yo le daría Pues a todos nuestros hermanos Y a todas Las personas Que nos están viendo Por este canal Por Marte TV Es mucha oración ¿Verdad? Porque la oración Es donde nosotros Nos comunicamos con Dios ¿Verdad? Y acompañar a Jesús Camino al Calvario ¿Verdad? Y resucitar con Él Porque si no resucitamos Entonces En vano es todo Lo que nosotros hacemos Los sacrificios que hagamos Los hacemos en vano Nosotros tenemos que resucitar Con Jesús Así es ¿Verdad? Estamos en un tiempo fuerte Lindo ¿Verdad? Porque es un tiempo de conversión Pero no nos quedemos aquí No digamos ¿Verdad? Que lindo este tiempo Me gusta esto Pues si está bien Pero la meta De todo esto Es la resurrección ¿Verdad? Decíamos Lo hemos escuchado A veces asistimos A todos los viacrucis A todos los Todas las celebraciones De cuarenta Pero el domingo De resurrección Decimos estoy cansado Y no quiero ir Pero a ellos Les dicen Felices pascuas De resurrección Resurrección O sea No nos vamos a quedar El que falta La eucaristía Del domingo de resurrección Pues sigue todavía ¿Verdad? Una cuarentena Y no solo el domingo Si no estamos hablando Del trío pascual Hasta el domingo de resurrección Exactamente Entonces hermano Si nos quedamos Si hemos sido perseverantes En el viacrucis Pero el juez Para allá faltamos No hicimos Absolutamente Es como que no hayamos Hecho nada Pues entonces Tenemos que Así como comenzamos Tenemos que terminar De hacer sacrificio ¿Verdad? Y es algo que Que nos lleva Pues a la vida eterna Así es ¿Verdad? Y es muy importante También ¿Verdad? Eh animar A los hermanos Que están Escuchándonos Y viéndonos En casa ¿Verdad? Allí en su hogar Eh los hermanos Que están en la escuela De pastoral Es muy importante Las formaciones Que recibimos Nos enriquecen muchísimo Cosas que Que no sabíamos O que las sabíamos Pero no No profundizábamos Entonces Lo hacemos En la escuela De pastoral Así que ánimo ahí Y bueno En sí a todos los movimientos Porque la iglesia Está viva ¿Verdad? Lo sabemos Entonces ¿Verdad? Nos preparamos ya Casi para el sorteo Porque el tiempo avanza ¿Verdad? Es nuestro peor enemigo Entonces ¿Verdad? Estamos en espera De su llamada Llame Todavía tiene chance Le damos chance Para que usted pueda Llamarnos Y pueda participar Con nosotros Y si tiene también Algo que decirnos Bueno Aquí estamos ¿Verdad? Alguna sugerencia Su opinión sobre el tema Bueno también O algún otro consejito Por ahí Algo otro consejo Que nosotros ¿Verdad? La verdad que el tiempo No nos da Pero hay muchos consejos Hay muchas cosas Tantas cosas que tenemos Que dejar Sí Muchas prácticas ¿Verdad? Que podemos hacer Esto es lo que usted decía Hermana Cuanto a la escuela De pastoral ¿Verdad? O sea La formación Que se recibe En la escuela De pastoral Voy a decir algo Yo he vivido Una experiencia Bastante grande Ha hecho un cambio Bastante grande En mí Pues me ha ayudado Para comprometerme más Pues con nuestra parroquia Habar con Dios Y estar más al servicio Pues de los demás Y eso pues Lo he encontrado A través de De la formación De la escuela pastoral ¿Verdad? Y por eso Invitamos a todos Aquellos hermanos Pues que nunca Han estado Que estuvieron Y se retiraron Pues de que No saben Es bastante Lo que se pierde Porque la formación De la escuela pastoral Es bien importante Así es fundamental Pues para el servicio De nuestra parroquia No Y salimos de la ignorancia Exactamente Pero es importante Que conocemos más Nuestra La verdad Que pasan los años Y uno Ni siente Yo decía O sea Ya Ahora que ya estoy Sí De aquí Decía yo Puchica Cuando estaba en primero Decía yo ¿Cuándo iré a estar en texto? Qué terrible ¿Cuándo? Y gracias a Dios Ya estamos ¿Verdad hermano Misael? Y usted todavía Ya da un grado más Y hay otros hermanos Sí que van más avanzados Otros hermanos Que vienen comenzando Así que ánimo Si usted ya no quiere asistir Que ahí está Con las elecciones Que le dan dolorcito de cabeza No se preocupe Busque ayuda ¿Verdad? Que trabaje Hay que poner a trabajar Lo que es Exactamente Hay una forma Bien importante En la escuela pastoral Que le da a uno Es ponerse a servicio Cuando uno se pone al servicio Entonces eso lo compromete Y eso lo ayuda Para seguirse formando Porque bueno Como no voy a estar yo Ser director de quinto grado Si estoy en quinto O vas a ir uno Escucha no Voy a hacer esto Y así sucesivamente Uno va creciendo Espiritualmente Y se va formando Se va formando Y va a ser quinto Así es Y eso lo ayuda bastante Porque ya cuando Ya el director Ha sido director de grado Director de centro Uno va adquiriendo Bastante experiencia Y eso Lo motiva Más a uno Hasta el servicio Así es Es verdad Recordemos que Es un instituto De formación Para laicos Y es bien importante Eso ¿Verdad? Porque la escuela No viene a formar Otro movimiento Y todo eso Si no es para que Trabajemos mejor Para servir mejor Exactamente ¿Verdad? Porque de repente Existe esta duda Yo sé que muchos hermanos Han de decir Estos hermanos de la escuela Que escucha uno Por acá Por allá Aquí andan Y van aquí Y van allá Bueno Nosotros somos Y nos formamos Para eso Para servir mejor Bueno No sé Héctor Si ya tiene las personas Para el sorteo Porque el tiempo avanza Y queremos regalar Queremos regalar Ese pequeño obsequio Que con mucho gusto Los hermanos Pues nos han Ok Perfecto Entonces ¿Verdad? Vamos con nuestros agradecimientos Muy bien Perfecto Por amor de su nombre Su nombre Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal al Bien así es Y bueno Ya tenemos las comunicaciones Por acá Queremos saludar A nuestra hermana Glenda Perdomo En la Villa de San Antonio También a nuestra hermana Melisa Padilla En la Colonia 2 de Mayo Y a nuestra hermana Mirna Odales En el Rosario ¿Verdad? Así que Un saludo muy especial Para ustedes Y tenemos acá Entonces Necesitaríamos una comunicación Para que nos digan Un número Exacto Una comunicación ¿Verdad? No sé si se podrá Vamos a ver Si habilitamos La línea telefónica Para que nuestros hermanos ¿Verdad? Que están en casa Puedan darle El número ganador Hay tres ¿Verdad? Entonces que nos digan Del uno al tres Facilísimo Un número que nos digan ¿Verdad? Porque estamos ahí Es un obsequio nada más Bueno Vamos a ver Si los hermanos Nos ayudan 2772 44 52 Si se animan A llamar Para regalar esto Exacto ¿Verdad? Es algo sencillo Pero yo sé Que les va a servir mucho A las amas de casa Les va a servir muchísimo Esto Y cuando hablamos De compartir Pues aquí también Eso incluye bastante Mientras ¿Verdad? Nuestra Cae esta comunicación ¿Verdad? Se comunica con nosotros Nuestros hermanos En casa Ahí está la comunicación Hola Hola Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla? Parece que se perdió La comunicación Bueno El número 3 dice Bueno Perfecto El número 3 Entonces Mirna Odalis Bueno Entonces felicidades A nuestra hermana Mirna Odalis Que se ha ganado ¿Verdad? El auxilio Del Rosario Allá en Santa Rita Los Empates Así que Un saludo muy especial Para ella Y gracias Por estar pendiente Del programa ¿Verdad? Bueno hermanos Llegamos a la sección De saludos Tienen saludos Me imagino Todas las colonias Están pendientes Ahí Y nuestra familia Especialmente Bueno Aquí vamos a saludar A todos los que Es la escuela pastoral Así es Este tema Es especial para ellos Y para todo Que lo está escuchando También un saludo Para mis hijos Que están ahí En casa Viéndome ¿Verdad? Qué bueno En familia En familia Hermano Isabel Yo también Pues un saludo Para todos los hermanos Que formamos parte De la escuela pastoral ¿Verdad? Yo sé que Están pendientes Pues allá en mi casa Pues no tenemos cable ¿Verdad? No lo podemos ver Pero sí Un saludo Para toda mi familia Y que este tiempo De cuarema Pues es un tiempo De mucha oración ¿Verdad? Esa son Son una de las Recomendaciones Que nos da la iglesia Y a través de la oración Pues nosotros Oración y ayuno ¿Verdad? Así es ¿Verdad? Y bueno Yo también Tengo saludos ¿Verdad? Para toda mi familia Allá en la colonia 21 de abril Yo sé que están pendientes A mis chiquitines ¿Verdad? Hasta donde llega La señal de Marte TV Muchísimas gracias Y a los que nos pueden ver Estoy ahí Invitarlos para el viernes Del vía cruces Recordemos que ese es otro consejo De sacrificio Pero es algo que vale la pena Estamos todos invitados Todos invitados ¿Verdad? Y eso lo hacemos nosotros En nuestra parroquia ¿Verdad? Lo hacemos juntos Toda la parroquia A las 6 de la tarde Los viernes Pero yo sé que En cada parroquia Hay un horario Y también está su cronograma Entonces asista a su parroquia No se quede El vía cruces Como dice usted hermana Es para recordar La pasión De Cristo ¿Verdad? Ahí uno reflexiona La verdad puede ser sacrificio Por otro hermano Siempre ¿Cómo nos mantenemos? Por la oración Y la intercesión De otros hermanos Que hacen sacrificio Sí ¿Verdad? Bueno y entonces Nos despedimos Yo creo que ya con esto Estamos ya En los minutos Para despedirnos De verdad que El tiempo pasa volando Aquí No se siente Veníamos nerviosos Y ahora pues ya Quisiéramos estar Otra hora más Sí ¿Verdad? Pero no podemos Entonces ¿Verdad hermanos? Esto ha sido El tema A cargo ¿Verdad? Del Centro Santísima Trinidad Que con muchísimo gusto Créanlo con muchísimo gusto Nosotros nos hicimos presentes Y el siguiente martes Invitándolos Que ya saben De 6 a 7 de la noche El rebaño del buen pastor Vendrán otros hermanos También Pero con mucho gusto A estar aquí Llevándoles un poquito De la palabra de Dios ¿Verdad? Entonces Me despido ¿Verdad? Su servidora Dania Ramos Isabel Ríosorto Y Elisa Patria Que tengan una feliz noche ¿Verdad? Mi alma me guiará Por sendas de justicia Por amor de su nombre Su nombre Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno No temeré malo No temeré malo No temeré malo